Actualmente, de los 11 ministros, 5 de ellos defienden éticamente la Constitución y nuestros derechos, y 6 de ellos están identificados con el Partido Morena. Estos 6 ministros, a pesar de ser mayoría, aún no han logrado aprobar las aberrantes iniciativas de Morena, porque para hacerlo se necesitan 7 votos. Sí, 7 votos de los 11 ministros. La propuesta de Claudia Sheinbaum de que los ministros sean elegidos por el pueblo es anticonstitucional, porque si así fuera, los ministros estarían comprometidos con el partido político que los propuso, y dejarían de ser imparciales en la impartición de justicia. Los ministros duran en su cargo un periodo de 15 años, y al concluir este, a propuesta del presidente de la República, con aprobación del Senado, se nombrará el siguiente ministro, que formará parte de la Suprema Corte. De acuerdo a esta gráfica, la diferencia es un solo voto, que en caso de ser morenista, se podrán aprobar leyes que violen la Constitución, como son la desaparición de la propiedad privada, expropiaciones de negocios, empresas, etc. La mala noticia para nosotros, los ciudadanos mexicanos, es que el ministro Luis María Aguilar, que pertenece al bloque de los que defienden la Constitución, concluye su periodo constitucional el próximo 30 de noviembre de este 2024. Y el nuevo ministro, o ministra, será a propuesta de la nueva y próxima presidenta de la República. Y ojalá, y por el bien de nuestras familias, no sea Claudia Sheinbaum, ya que ella sería quien ponga al próximo ministro o ministra, y este sería afín a Morena. Y así, obtendrían los siete votos, que con esto, cualquier iniciativa de ley, aunque viole nuestros derechos constitucionales, no será dictaminada como anticonstitucional. Y aunque fuera una iniciativa aberrante, se convertirá en ley. Todos los países que han perdido la Corte, todos, lo que sigue es la dictadura. ¿Qué pasa? Porque quedan siete votos, y con siete votos la Corte ya no puede declarar inconstitucional ninguna ley. Entonces, cualquier diputado, cualquier senadora o senador puede decir que se expropien todos los negocios privados, que se expropien todos los hoteles, que se expropien todos los restaurantes, que se expropien todas las manufactureras, que se expropien los campos de cultivo, y ¿saben qué va a pasar? Se van a expropiar. Y como dicen coloquialmente, que cada quien se defienda con sus uñas. Y habrá amparos individuales, y a ver cómo y cuándo se ganan amparos individuales. Y para cuando muchos de ustedes quieran llegar y decir, ¿cómo salvo mi empresa? ¿Cómo salvo el patrimonio de mi familia? ¿Cómo no me expropias mi vivienda? ¿Cómo no me expropias mi patrimonio? Déjenme darles una pésima noticia. Será demasiado tarde. Perder la Corte sería perder el país completo, para la democracia y para la libertad. Y perder la Corte sería perder lo que se ha hecho por generaciones completas. Y en ese país, yo y ustedes, estoy segura, no nos queremos despertar el 3 de junio. Ciudadano mexicano, esta próxima elección será la más importante de la historia de México, porque decidiremos si el futuro de nuestras familias es... Vivir en un país con libertad y democracia, o... Vivir en un país sin libertad y sin oportunidades, o sea, en una dictadura. ¿Tú qué eliges para tu familia? Mi familia y yo elegimos vivir en un país con libertad y democracia. No queremos vivir en una dictadura. ¡Ningún voto a Morena! ¡Ningún T訓o a la BIN! ¡Ningún va a la locura! ¿Tú qué eléctiphacense por el break? ¿Tú qué unos lo real con el origen?